hola amigos que tal bienvenido una mañana más a mi canal hoy venimos a hablar de dos conceptos diferentes de navaja multiuso o multi herramientas según se mire vale ya sabéis que últimamente me ha ayudado mucho por este tipo de herramientas las multi herramientas de alicate tienen tienen usos distintos lima tiene filo sierra en fin si lo principal trae algunas más herramientas pero lo que el denominador común de estas multi es que su herramienta principal herramienta estrella suele ser el alicate muchos diréis que para el tema de naturaleza y campismo y viva no valen los alicates yo pienso que sí que son útiles pero bueno sobre todo que estas herramientas su principal herramienta valga la redundancia es que tiene alicate vale por otro lado vamos a ver las navajas multiuso una navaja multiuso de toda la vida bueno si lo principal trae sierra en fin y trae otras otros usos pero sobre todo vamos a ver vamos a cerrar ahora vale sobre todo el denominador común es que la herramienta principal es el filo la navaja de hay que se llama en navaja multiuso para mí esto no es una navaja multiuso es una multi herramienta es la diferencia principal de estas dos de estas dos piezas vale yo últimamente bueno me voy a mojar un poco pues nada prefiero esta por el tema de que trae alicates y bueno es verdad que mucha multi herramienta de alicates pecan de que después trae el alicate fuerte pero los otros usos pues cojean un poco dejan que desear pero por ejemplo hay otros casos como ésta esta es la split man está la revisé hace poco que miren el filo principal que trae miren el grosor que trae esto a ver si esto enfoca un grosor vamos de 2 de 12 de 2 milímetros o dos milímetros y medio no creo yo me no llega a ésta claro está pero bueno y de larga es prácticamente igual el ancho de pala obviamente no pero con esto quiero decir que aparte de traer un alicate trae un filo en condiciones no como otras que como dicho también trae el finito chiquitito que eso ya para mí a mí no me gustó por ejemplo las ganso ganso tiene multi herramientas de este tipo están un poco anticuada pero bueno no están mal y de y también de ajustes y demás pero trae un filito muy pequeño igual que la gerber suspension que también tengo que en breve quiero hacer la comparativa de todo por otro mal pero te trae un filito así y camp para mí esto ya pierde todo valor porque bueno a mí lo que me gusta son los cuchillos y navajas y si me encuentro una multi herramienta con un filito chiquitito por para mí eso ya pierde el valor entero vale vamos a ver los pros y los contras Pro de las multi herramientas con alicates obviamente que es que trae alicates entre otras y suelen venir bastante más completas que las navajas que las navajas multiuso esto trae lima esto trae sierra esto trae filo bueno esto trae unas tijeras muy buenas trae el alicate y aparte trae unos usos por aquí Un cortador de cabo destornillador de pala abre lata abre botella pela cables Un destornillador philip un punzón en fin que vienen bastante completas vale este tipo de multi herramientas también las hay igual de completas pero las que vienen muy muy completas normalmente vienen muy tochas y muy gordas y pierden un poco de manejabilidad Hay multi herramientas de vitorino por ejemplo la word shank creo que es la suiz la suiz shank que es que viene muy grande trae muchas cosas vienen por aquí metido todos uso y ya sabéis que no viene tan bien también terminado los usos como los usos el funcionamiento de los usos bueno más bien decir es que me lío donde se guardan los usos que no viene igual que en una la configuración de las de alicates para mí viene mejor en cambio bueno si hablamos de llevarnos la naturaleza o al monte pues no sé hay gente que son más romántica que le gustan más las navajas multiuso que los tipos alicates pero si un tipo alicates trae un buen firo y una buena sierra yo creo que esto siempre es una ventaja llevar el alicates tengo decir también que hay algunas vitorinos que son navajas multiuso que aparte trae un pequeño alicate pero claro un alicate que es plegable que no es no es como esto esto es un alicate de verdad en las que traen los las vitorinos que trae alicates son alicates chiquititos como la word shank creo que era que ella tenía que se la regaló un amigo en fin esto ya para gustos colores hay gente que prefiere las de alicates hay gente que prefiere las navajas multiuso de toda la vida Eso ya a decidir eso a decidir el que quiera una o que quiera otra para mí es una ventaja que traiga el tema de los alicates la verdad aparte bueno quiero hablar de esta navaja esta es la srm 9019 9019 creo que es bueno creo no seguro srm es una marca o una sub marca de san remus porque porque hay una misma navaja como esta que en vez de srm 9019 se llama san remus 9019 y es exactamente la misma simplemente que cambia en vez de el srm ponen san remus quería hablar de esta navaja porque bueno la está conmigo desde hace unos seis o siete meses ya la he usado algo y sinceramente creo que es la mejor pieza o la mejor compra de este año yo creo que esto no tiene nada que envidiarle por no decir que es superior a muchas vitorinos lo primero lo primero es que la suavidad de gusto que tiene esta navaja no la trae una vitorino esto trae rodamiento trae un flipper apertura por flipper o igual por tetón como queráis se puede abrir así por flipper o se puede abrir con el tetón este de aquí este es para los diestros que el tetón se puede cambiar de sitio también es enroscable vale después los ajustes que trae y los ensamblajes que trae son perfectos bien en el liner lo que trae suavísimo a ver si esto voy a ver a ver si esto enfoca que esto es un nabo ya sabéis perfecto no trae holgura ninguno yo soy el tonto de las holguras esto viene fortísimo miren cómo corta esto esto es una maravilla esto tiene una fuerza brutal esto se lleva la madera aparte trae una sierra también que es una maravilla bueno ya es verdad que ya la revisé ya la probé en mi canal hará cuestión de seis meses cinco o seis meses pero bueno como desde entonces la he echado la mochila la he usado y le da otra ya me estoy dando cuenta que yo creo que la mejor compra de este año con diferencia de vida que he comprado multi herramientas de esta mira que me han llegado multi herramientas de esta ojo que bueno ésta me encanta sobre todo ésta a pesar de a pesar del problemilla que me trae a mí que parece una marca será el muelle o algo pero vamos a esto no no le afecta al funcionamiento pero bueno no gusta pero a pesar de esto de estas de las que más me gustan los plisman pero esto esto es una maravilla esto es una maravilla esto está multimon esta navaja multiuso creo que costó 28 euros díganme ustedes que vitori no se encontráis en el mercado y yo ahora se ha puesto una una hormiga en la cámara a ver si no no se metió seguimos que que vitori no encontráis por 28 euros con estas calidades con esta contundencia y con esta suavidad con g10 el acero es un zambi 12 c27 en fin yo creo que es una de las mejores opciones ojo que de esto yo no gano absolutamente nada obtengo estoy diciendo lo que pienso porque ésta me la compré yo ésta no me la han mandado la srm 9019 para mí una de las mejores opciones que da el mercado después está la ruique la ruique las ld 43 me gustaba mucho pero tengo que decir que esas herramientas ya se van a 60 70 euros no es esto que esto es una para mí de verdad que os digo una maravilla una suavidad de uso como pocas y nada bueno quiero voy a lanzar la pregunta como siempre hago y bueno quiero que me contestéis por los comentarios vale que preferís navaja multiuso tipo vitori no tipo ésta me refiero a navaja multiuso que no sea de alígate de alícate o multi herramienta con alícate Está claro que también es verdad que depende en el uso que le vaya a dar donde se mováis si es campo si es ciudad mucho me diré que para la ciudad este para el campo está pero bueno en general que preferís multiusos o multi herramientas ahí lo dejo vale así un pequeño vídeo y nada que en breve estamos otra vez por el canal mil gracias por seguirme venga hasta luego lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo